El jefe del Instituto Nacional Penitenciario aseguró que el investigado por narcotráfico se encuentra en un ambiente aislado de los demás reclusos. Él está ubicado en un ambiente de máxima seguridad, ubicado en el régimen cerrado especial en la etapa A. Aislado de la población penal, no tiene contacto con ningún interno para garantizar su seguridad y su integridad física. La presencia de Jairo Torres Cáceres, conocido como Chato Jairold, autor del atentado contra el Porzo Europeza y preso también desde junio en este penal, causó preocupación, pues hay rumores que señalan que la cabeza de Tony Montana ya tiene precio. Están totalmente separados. El interno Jeral Europeza se encuentra en un ambiente donde la administración penitenciaria garantiza la seguridad. No tiene contacto con ningún otro interno que se encuentre en el establecimiento penitenciario. El titular del INPEC describió el espacio y condiciones en la que se encuentra recluido Europeza López. Las únicas personas que podrán visitarlo serán tres familiares y su abogado defensor. Tiene dos horas de patio en el ambiente que le corresponde. Tiene el derecho a tener visitas semanales de tres personas que se va a hacer a través del locutorio, no es directa, y la presencia de su abogado defensor. Jeral Europeza se encuentra bien de salud. Su estado físico y mental será monitoreado por el INPEC durante el tiempo que permanezca internado. Cuando él ha llegado a la carceleta se le hizo un examen médico. Ayer que llegó al establecimiento penitenciario se le ha hecho otro examen médico. Y el reporte es que tiene, digamos, buenas condiciones físicas, mentales, y tendrá que ir sometiéndose a los exámenes respectivos y cuando él solicite de igual manera. En otro punto la fiscalía solicitó a la empresa de mensajería WhatsApp, situada en los Estados Unidos, los archivos de audio, video y chats en los que habría participado Europeza. La supuesta conversación con el italiano Salvatore Sassu Sassá, en la que coordinan un despacho de droga, sería una prueba importante para acusarlo de narcotráfico. Gracias.